Thea Uncle es una estudiante cualquiera, que un día su casa es atacada por ninjas y asesina a su madre, y a ella la dejan paralítica. Thea consigue una segunda oportunidad de caminar, y encima se puede unir al mismo clan de ninjas que asesinaron a su madre. ¿Cómo, cómo y por qué lo hace? Puedes descubrirlo en mi webcomic, el link está en la descripción. ¿Qué tal gente? Hace mucho que no tengo una nueva hipótesis, así que hoy, ¿qué hubiese pasado si el Dr. Jaeger llegaba a tiempo? Muy bien, llegaría el Dr. Jaeger a tiempo, abriría la puerta, y recibiría a la madre en mi casa. Los recibiría y estarían bien. De pronto, alguien más toca la puerta. En esta ocasión, el Dr. Jaeger va a visitar la puerta, y cuando abre la puerta, lo acuchillean, y el Dr. Jaeger cae al piso. Y luego, el otro tipo va por el hachazo a darle a la señora Ackerman. Pero entonces, el Dr. Jaeger lo detiene, detiene el hachazo. Y entonces, Grisha se levanta de pie con su herida evaporándose, y golpea a los hombres. Entonces, cuatro meses después, nace el hermano de mi casa, Shiki Ackerman, con Grisha como padrino, no sé si entienden la referencia. Así que Eren se criaría como hijo único, y tendría que darse a golpes solo, perdiendo muchas veces. Entonces, un día, el titán colosal destruye el muro, y Eren ve a su madre ser comida por un titán. Entonces, Eren va a los barcos, junto con Armin. Y el señor Ackerman, como padrino de Eren, adopta a Eren. Y no, y el señor Ackerman no quiere que ninguno de sus dos hijos se inscriba al ejército. Aunque, en Eren no tiene opción. Así que Eren se queda en el ejército. Mikasa y Shiki no entran. Eren queda en cuarto lugar. Entonces, ocurre la caída de Thrust. En la caída de Thrust, el titán acorazado aparece. Y Eren, como titán atacante recién descubierto, se enfrenta a él. Pero no tiene ningún efecto. Y el titán acorazado lo coge, lo empuja y destruye el muro. Eren da una patada en la pierna a Reiner y logra escapar. Así que Eren y varios sobrevivientes tuvieron que irse a vivir a la muralla Shina. Eren se reencuentra con Mikasa y Shiki y les pide perdón por no haber podido hecho nada. Sin que nadie sepa de que Eren es un titán, Eren se une al cuerpo de exploración. Y el señor Ackerman, viviendo en la muralla rosa. Fue obligado, como muchos otros, ahora a la reconquista de la muralla rosa. Ahí Eren activa nuevamente su poder titán. Y después de unas confusiones, Eren ve la muralla rosa y tapa el muro. Entonces ya todos sabrían que Eren es un titán. Y Eren sería llamado a juicio. En el juicio iría la familia Ackerman. Y Levi gana la custodia de Eren. El hermano de Mikasa quiere unirse a la milicia. Al verse inspirado por Eren. Y de ahí ocurren las cosas un poco similares a la historia original con el arco del titán hembra. Eren se enfrentaría, Annie le ganaría, vendría Levi, le sacaría a Annie de su garganta, salvaría a Eren sin romperse el tobillo. Muchas gracias. ¿Qué creen que pasa en la segunda parte? Escribilo en los comentarios.